La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Sí! ¡No, no es una juguera! ¡Sí, ahí es! ¡No, no te lo hubo! ¡No! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Ah, ahora! ¡No, ahora! ¡No! aquí estamos Rulay, 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 aquí estamos Rulay, 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 aquí estamos Santa loca para hacer un juguero que no se vaya a contar ¿Tienes? Mira, yo no tengo celulares para que le llegue ese llano Ella Ella llama al bidón Yo Yo la recuerdo ahora Era Era Como la primavera La noche sigue el orden Su voz dormida en el sol Y tú dál más, Rangéle Es que me dio la sueltroña